¡Suscríbete! 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 les совершen todo el mundo A las de esta voz de tu, a nada como el turismo A las tardes de siempre que son mi, un hito de la juventud A las que sigo a mi noche, voy pensando en mi destino Me cansó sin ti, hasta el solito por los caminos A las de esta voz de tu, a nada como el turismo A las de esta voz de tu, a nada como el turismo A las de esta voz de tu, a nada como el turismo ¡Aplausos los bailarines!